Contenido, formativo, educativo, cultural. Viviendo este tiempo de gracia. Así que ánimo pueblo de Dios. Y a vivir esta Navidad con Jesucristo en nuestro corazón. ¡Ánimo! Que tu corazón arde en este momento. Tu corazón tiene que arder. Tiene que arder. Ayer que venía en el avión que salía de Phoenix para acá. Venía platicando con una persona. Que venía con un dolor muy grande en su corazón. Esa persona había perdido a su esposo. Una mujer venía herida. Su cara venía triste. Su corazón venía deshecho. ¿Y sabes por qué? Porque esa mujer necesitaba la unción. Esa mujer no veía que ya tenía un santo particular. Y que estamos llamados no a la muerte. Sino a la resurrección. Pero para que esa mujer entendiera. Necesitaba la unción. Y yo la vi tan desesperada. Esa mujer empezó a beber whisky. Nerviosa. Y le digo puedo orar por ti. Porque hoy te voy a dar. Algo más poderoso que ese whisky. Para levantar el ánimo de tu corazón. Y sabes que es la unción y el poder del Espíritu Santo. Porque tu vida tiene que ser impactada. Alza tus brazos. Porque hoy tiene que ocurrir aquí algo grande. Hoy tiene que haber grandes milagros. Yo me aferro esta mañana a las promesas del Señor para ti en la palabra. Yo me aferro a la intercesión de una mujer llena del Espíritu Santo María a nuestra madre. Esposa la ha llamado la iglesia. El concilio la ha llamado esposa del Espíritu Santo. Y no ha habido criatura alguna que sea tan dócil como la Virgen María a la voluntad del Padre. Hoy vamos a recurrir a ella. Porque aquí hay gente que viene enferma físicamente. Aquí aún hay ataduras, hay heridas, hay máscaras, hay mentiras, hay frustraciones. Tenemos que vaciar, dice San Agustín. Tenemos que vaciar toda la amargura. Para que Dios pueda llenarnos con el aceite de su amor. Para deleitar la libertad. Hay que vaciarnos. Hay que vaciarnos. Y el único que nos va a llevar a vaciarnos es el Espíritu Santo. Cuando el Papa Juan Pablo II, el año pasado, va a ser ya dos años. El año pasado hizo un año que tuvo la reunión a nivel mundial en Colonia, en Alemania, con los jóvenes. El Papa abría con unas palabras proféticas que a mí me impactan cada vez que las proclamo. Hace dos años él proclamó esas palabras. Para ese momento eran para ellos. Hoy es para ti y para mí esta palabra que te voy a proclamar. En boca del Papa Benedicto. Y les decía a más de un millón de jóvenes en Colonia, en Alemania, abriendo la jornada mundial de los jóvenes. Como diciéndoles jóvenes, no vivieron a vivir una semana de placeres, de desórdenes. No vinieron a emocionarse. Tienen que ser impactados. La iglesia católica, repito, como una voz profética que tiene que resonar en tu corazón. La iglesia católica tiene que ser impactada por la unción del Espíritu Santo. Amén. Y el Papa lo dice con estas palabras. Hoy corresponde a vosotros la tarea de vivir el aliento universal de la iglesia. En boca del Papa Pablo VI, en la encíclica Evangelio en Uciandi. El alma de la iglesia es el Espíritu Santo. El alma de la iglesia, repita conmigo. El alma de la iglesia es el Espíritu Santo. El Papa decía a los jóvenes, hoy corresponde a vosotros la tarea de vivir el aliento universal de la iglesia. Hoy corresponde absorber, dejarse impactar, tomar el Espíritu Santo para despertar como iglesia. Pero el Papa iba más allá en su voz profética. Dejaos inflamar por el fuego del Espíritu Santo. Para que un nuevo Pentecostés venga a renovar vuestros corazones. ¿Sabe qué es lo que necesitamos esta mañana? Para que ocurran, como están ocurriendo grandes milagros, tenemos que ser impactados. Y tenemos que vivir con María. Este lugar se tiene que convertir en un cenáculo, en un aposento alto. Donde la unción, haga un nuevo Pentecostés. ¿Sabes para qué? Para que tu corazón de piedra, mi corazón de piedra, para que tus máscaras, para que tu mentira, sea deshecha. No por tus sentimientos que esos traicionan, sino sean desechos. Por la unción del Espíritu Santo. Porque hay una promesa en el libro de Ezequiel. Pueblo mío, yo voy a abrir sus tumbas. Donde están muertos, muertos por la soberbia, por el orgullo, muertos por la hipocresía, por la envidia, por el odio, el resentimiento, por las divisiones. Yo voy a abrir sus tumbas. Y voy a arrancar ese corazón de piedra. Y voy a infundir vida, dándoles un corazón semejante al mío. Y voy a darles ruah, ruah, aliento de vida. Yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Pero no va a quedar escrito por una emoción. Si no va a quedar escrito como dice Benedicto el Papa. Bajo la unción que transforma nuestros corazones. Amén. Vamos a alzar nuestros brazos. Y yo proclamo. Que aquí está el Espíritu de Dios. Y que está aquí para hacer. Para impactar nuestra vida. Yo quiero invitar en este momento que venga la gente que tenga alguna enfermedad terminal. Gente que tenga leucemia, cáncer. Gente que tenga algún tumor. Venga para acá, para enfrente. Porque va a haber una unción tan poderosa en este momento. Que esa enfermedad de tu cuerpo va a ser sanada. Vas a ser sanado totalmente. Si tú lo crees. Y te dejas impactar. Por la unción del Espíritu Santo. Cualquier enfermedad que tú tengas terminal. Que el médico te haya dicho, ¿sabes qué? No hay solución para esa gastritis, para esa migraña. Ven para acá. Porque hoy vas a ser sanado. Y vas a ser sanado bajo la unción del Espíritu Santo. Porque tu vida tiene que ser impactada. Si hoy proclamamos. Y no nos hemos parado aquí a gritar al mundo. Que Jesús está vivo. Esa proclamación tiene que estar acompañada. Con signos carismáticos. Los ciegos tienen que ver. Los sordos tienen que escuchar. Y los que están muertos en la fe. Tienen que resucitar. Porque pongo por escrito. Jesús no se quedó en la tumba. Él resucitó. Con la unción del Padre. Por eso todos los que tengan alguna enfermedad terminal. Vengan para acá. Porque vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Aquí hay una mujer. Una palabra profética fuerte. Hay una mujer que tiene a su esposo en casa. Enfermo de cáncer. Venga para acá. Porque para el Señor no existe la distancia en el tiempo. Si usted hoy le pide con esa autoridad que usted tiene de mujer. Su esposo va a sanar. Su esposo va a ser bendecido. Aquí hay madres que tienen hijos en las drogas. El Señor quiere liberar. Va a haber una unción. Porque el Señor sabe que hay hogares en crisis. El Señor sabe que hay corazones que están heridos. Mujeres. Hace unos días era el año internacional de la mujer. La mujer que ha sido aplastada. La mujer que ha sido lastimada. A la mujer que se le ha quitado su dignidad. A la mujer que se le devuelve la libertad. En el poder de Jesús. Hoy vamos a orar. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Alces tus brazos. Y vamos a proclamar. Hay una unción poderosa. Créanme. Hay una unción. La gloria del Padre. Está haciendo su morada en este lugar. Y nuestros corazones van a ser quebrantados. Cierra tus ojos. Y proclamemos. Que el Espíritu de Dios. Está aquí. Y está aquí. Para hacer grandes milagros. Proclámalo con todo tu corazón. Aquí está. Aquí está. Proclámalo. El Espíritu de Dios está. En este lugar. Proclámalo. Alza tus brazos con toda libertad. Ora con el canto. El Espíritu de Dios. Se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Proclámalo. Proclama que está aquí. Proclama que está aquí. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Proclamemos nuevamente. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está. En este lugar. Aquí está. Hay una unción poderosa. El Espíritu de Dios. Tu corazón está siendo quebrantado. Tu corazón está siendo quebrantado. Y sabes por qué. Porque la unción te está impactando. Te está impactando la unción. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos a proclamar nuevamente. El Espíritu de Dios. Proclámalo. El Espíritu de Dios está. En este lugar. Proclama que aquí está. Proclámalo con la mente y el corazón. El Espíritu de Dios. Se mueve. En este lugar. Proclama para que está aquí. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Dile, muévete. Muévete, Espíritu Santo. Muévete. Quiero ser impactado. Impactada por la unción. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu. Muévete en mí. Dile, muévete en mí. Muévete en mí. Dile, muévete, Espíritu Santo. Impacta mi vida. Que mi vida sea impactada por tu unción. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Dile, que te impacta con la unción. Muévete en mí. Dios Espíritu. Muévete en mí. El Espíritu de Dios. Proclama. El Espíritu de Dios está en este lugar. Aquí está. Aquí está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Proclama para que está aquí. Con todo tu corazón. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. En ese momento con tus ojitos cerrados. Deja que la gloria del Padre. Que es el Espíritu Santo. Dice Santa Teresa. Haga su morada en tu corazón. Pon tu manita derecha en tu corazón. Y poniendo tu mano derecha. Deja que el Espíritu Santo se mueva. Deja que el Espíritu sane lo que tiene que sanar. Deja que tu Espíritu, amado Jesús, venga a liberar estas cadenas. Deja que el Espíritu, amado Jesús, venga a liberar estas cadenas. Deja que el Espíritu, amado Jesús, venga a liberar estas cadenas. Deja que el Espíritu, amado Jesús, venga a liberar estas cadenas. Deja que fluya, deja que fluya, deja que tu corazón sea renovado para escuchar la palabra Palabra viva y eficaz, que no viene a emocionar sino a impactar, a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar Deja que fluya, deja que fluya, deja que fluya, deja que fluya Bienvenido, bienvenido seas, bienvenido seas amado Espíritu Santo, Señor y dador de vida Dile conmigo, bienvenido seas, bienvenido seas, Señor y dador de vida, dulce consolador, dulce huésped del alma Te amo Espíritu Santo, te amo Espíritu Santo, paráclito divino, abogado de mi alma Te amo, Señor y dador de vida, te amo, dile te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Bienvenido seas, bienvenido seas, bienvenido seas, bienvenido seas, bienvenido seas Gracias, amado Espíritu Santo Gracias, démosle un aplauso de bienvenida al Espíritu Santo, al Señor y dador de vida Apláudale fuerte, 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 fuerte al Espíritu Santo, fuerte al Espíritu Santo Al Señor y dador de vida, más fuerte, 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 al que nos presenta Jesucristo Esa promesa del Padre, esa fuerza de lo alto Gracias, amado Espíritu Santo Bienvenido seas Dale un abrazo a tu hermano y dile felicidades por abrir tu corazón a la unción Por dejarte impactar por la unción del Espíritu Santo Felicidades Felicidades por dejarte impactar Por dejarte impactar por esa unción que viene a transformar tu vida A darte victoria A ya no más derrota A darte dignidad A sanar tu corazón Porque esa es la unción del Espíritu Santo A sanarte de cualquier artritis, de tus manos, de tus pies A liberarte De toda depresión, de toda tristeza Esa es la unción del Espíritu Santo Gracias Bienvenido seas Señor y dador de vida Demo el otro aplauso a Jesucristo, el Rey de la Gloria Gracias Señor Pasemos a nuestros lugares, amados hermanos ¿Cuántos de ustedes proclaman victoria en esta mañana? Denle un aplauso a Jesucristo, el Rey de la Gloria Dígale a su hermano que está a la derecha y a la izquierda Prepárate para que tu vida sea transformada A ver, no se oye a las tres Una, dos, tres Prepárate para que tu vida sea transformada ¿Cuántos de ustedes quieren un milagro esta mañana? Gloria al Señor ¿Saben amados hermanos? No es que presentemos a un Dios milagrero Pero si tenemos que presentar A Jesucristo Que es el mismo Ayer, hoy y siempre Amén ¿Cuántos de ustedes proclaman que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre? Denle un aplauso al Rey de la Gloria Aleluya Hoy hemos querido empezar Invocando al Espíritu Santo Porque es el único que nos va a ayudar Adentrarnos en ese hogar En nuestra familia Hoy Vamos a dejar que la palabra de Dios Penetre hasta lo más profundo de cada uno de nosotros Estamos ante una realidad Hogares en crisis Cuando nosotros vemos la situación de nuestra sociedad Como nuestros hijos están enfermos Como las esposas están enfermas Como los esposos están enfermos Podemos llegar a una conclusión Que estamos hablando de hogares en crisis Tenemos que entender una realidad Amados hermanos Jesucristo Cuando muere y resucita en la cruz Muere y resucita Padece y sufre Para que tú y yo Tengamos vida Y vida en abundancia Amén Denle un aplauso a Jesucristo No se quede con las ganas Yo quiero que entienda bien esta parte Porque muchos católicos No están reflejando La gloria del Padre Muchos católicos están viviendo en la tristeza En la angustia En la depresión Saben amados hermanos Cuando la iglesia Sacó un documento Que fue como un examen de conciencia para América Eclesia en América Todos los obispos de América Reunidos en Brasil con el Papa Juan Pablo II de feliz memoria Sacaron un documento Que era como un examen de conciencia Para nuestro continente Hacia donde vamos Hacia donde está caminando nuestra sociedad Hacia donde está caminando la familia Hacia donde está caminando el hogar Había una realidad Urgía Gritar una palabra profética Conversión Repita conmigo Conversión Cuando la gente Escucha la palabra Conversión La gente La gente se resiste Y sabe por qué se resiste Porque es adentrarse Sobre nuestra máscara Y nuestra careta Que nos hemos puesto por años Cuando escuchamos la palabra Conversión Es adentrarnos En nuestra propia realidad Pero no según nuestra luz Sino a la luz Del Espíritu Santo Porque cuando uno se adentra en el corazón Según su luz y sus criterios Uno se convierte en el divino licenciado Y se defiende Pero cuando uno se adentra en el corazón A través de la luz del Espíritu Santo Uno es capaz de descubrir La necesidad De conversión en su vida Por eso Santa Teresa de Ávila Cuando hablaba de la conversión Decía En la vida del hombre Hay dos momentos de conversión La primera conversión Es de Saulo a Pablo Y dice Muchos llegan ahí Pero son pocos Los que perseveran En una conversión diaria Y al no perseverar En una conversión diaria La gloria del Padre Deja de reflejarse Dice San Agustín Porque nosotros estamos optando No por la vida Sino por la muerte Y caemos en un conformismo De una primera conversión Cuando no nos damos cuenta Que aún hay más Y que Dios se quiere gloriar En nuestra vida Transformando nuestro corazón Para que sigamos proclamando Que Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida Aleluya Pero necesitamos la unción Sin la unción Del Espíritu Santo Me encanta esta frase Sin la unción No hay conversión Repita Sin la unción No hay conversión Fíjense que voy a sacar Un CD sobre eso O un librito Está bueno eso Sin unción No hay conversión ¿Cómo se da la conversión? A través de la unción Porque si no es la unción La que nos convence De nuestro pecado Por eso la iglesia A través del catecismo católico Repita conmigo La iglesia Es madre Y maestra La iglesia La iglesia es No se oye La iglesia es La iglesia es Pero también Porque es madre Porque nos enseña No es maternalista Es madre La iglesia Nos enseña La iglesia Nos cuida Pero también es maestra Porque nos enseña A caminar Bajo la unción Del Espíritu Santo Y la iglesia Que es madre Y maestra Cuando habla Del Espíritu Santo Nos los pone De una manera Sencilla y clara Para que lo podamos Entender Yo le llamo Al catecismo católico El tumbaburro De los católicos Y que tienen que leerlo Muchos católicos Son servidores Tienen años Trabajando En los grupos Pero no leen El catecismo católico Y tenemos que leer El catecismo católico ¿Sabe por qué? Porque la doctrina De la iglesia Es lo que nos va a conducir A la verdad En tiempos De adversidad Y la iglesia Que es madre Y maestra Nos dice En el catecismo católico Sobre la acción Del Espíritu Santo En el hogar En el numeral 1098 La iglesia Habla y dice La gracia Del Espíritu Santo La gracia Del Espíritu Santo Tiende a suscitar La fe ¿Qué es lo que hace El Espíritu Santo? Por eso yo les decía Para tener milagros ¿Qué necesitamos? Función Porque el Espíritu Santo Suscita Hay fe Hay dos tipos de fe En la iglesia católica En la iglesia católica Y en el corazón Del católico Hay dos tipos de fe Fe frustrada Que vive de un recuerdo Del pasado Pero hay una fe Carismática Que es una fe De milagros Que se manifiesta Día tras día En el poder De la oración Aleluya Entonces el Espíritu Santo Suscita En el corazón Del hombre De la mujer Del joven La fe La fe Que suscita El Espíritu Santo Es retomar El señorío De Jesucristo Es retomar Ese proceso De conversión Es creerle a Jesús Por encima De lo que tú y yo Seamos Porque no tenemos Que fijarnos En nuestra miseria Tenemos que ver Al que puede Quitarnos La miseria Y para poder Querer en él Necesitamos Tener fe Y para tener fe Necesitamos Invocar a quien A quien No se oye A quien La gracia Del Espíritu Santo Tiende a suscitar La fe Número uno Fe Recuerde Fe Fe A través del Espíritu Santo Segundo La conversión Del corazón Son tres cosas Importantes El Espíritu Santo Tiende a suscitar La fe Y la conversión Del corazón Quien es el que te lleva A una conversión Quien es el que te lleva A una verdadera conversión El Espíritu Santo Porque tú puedes Intentar Como decía Pablo Pablo comentaba Y decía Y lo puso por escrito Una experiencia Y decía Yo no entiendo Lo que me pasa Porque queriendo Hacer cosas buenas Termino Haciendo cosas malas Termino Haciendo Aquello que detesto Y lo bueno Que quiero No lo hago A usted nunca le ha pasado eso Que sale de un congreso De una asamblea De una eucaristía Sale de visitar Al Santísimo Y como que se siente Inspirado Pero no en el Espíritu Sino en la carne Porque los frutos Se ven Usted sale inspirado Pero no en el Espíritu Porque después Retoma Pablo Palabras Del libro de Eclesiastes Como el perro Que vomita Volvemos a tragarnos Nuestro vómito Eso se llama Emoción Eso se llama Venir a emocionarse Tres días Y no una transformación Que es la que Que verdaderamente Jesucristo Quiere En tu vida Y en mi vida Cuando tú Te propones Pero retrocede Si no avanza Si no hay frutos Eso fue una inspiración De tu carne Porque cuando El Espíritu Santo Marca en tu corazón Una necesidad De conversión Viene el tercer paso Sabes cuál es Una adhesión A la voluntad De Dios Me encanta A mí me encanta El catecismo Católico Porque marca Las tres pautas Para llegar A una transformación Del hogar Primeramente Nos invita A través del Espíritu Santo A suscitar la fe Eso es lo primero En muchos hogares De América Latina La fe Se ha perdido Saben que han puesto Su esperanza En la brujería Han puesto Su esperanza En el fitechismo En el materialismo En eso Han puesto Su esperanza Han puesto Su esperanza En el adulterio Han puesto Su esperanza En la drogadicción En el alcoholismo Si hay fe Pero hay fe En aquello Que destruye No solamente El cuerpo Sino el alma Y aquí Lo que el Espíritu Santo Hace Es matar Esa fe Para que resucitemos En la fe De Jesucristo Y al resucitar En la fe De Jesucristo Uno Inicia Un camino De transformación Y ese camino De transformación Tú lo Abrazas Porque obedeces Dice el catecismo En el tercer punto A la voluntad De quien De Dios Y cual es la voluntad De Dios Que todos Lleguemos Al conocimiento De la verdad Porque la verdad Nos hará libres Y quien es la verdad Debole un aplauso A Jesús Que es la verdad Si nosotros Amados hermanos No nos dejamos Invadir Por la verdad Que se llama Jesús Vamos a estar En una vida De frustración Y de máscaras El fin de semana Pasado Estaba predicando En Alabama Y estaba hablando En la radio Y les decía En la radio Conviértanse Tomando un poco La pauta De lo que es Este tiempo Litúrgico Es un tiempo De conversión No es tiempo De capirotada No es tiempo De camarón De pescado Sarandeado No Sabe de que es tiempo De que se convierta Sabe de que es tiempo Que vuelva Su corazón A Dios De eso es tiempo Eso es lo que La liturgia Nos marca Tiempo De arrepentimiento De conversión Pero no es la carne Para que no sea Una cuaresma más Sino sea la cuaresma Que marque La diferencia Por la unción Del Espíritu Santo Aleluya 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 Por eso la iglesia No es Omar Es la iglesia Que nos invita A invocar Al Espíritu Santo Invocar Al Espíritu Santo Para que el Espíritu Suscite la fe Nos lleve A una transformación De corazón Y nos lleve A ser la voluntad Del Padre Que es llegar A la verdad Caminar en la verdad Y ser imagen De la verdad Decía San Cirilo De Jerusalén Un padre de la iglesia Con razón En nuestro bautismo Somos llamados Pequeños Cristos Para dar testimonio Como Cristo Estás llamado No a reflejar No a reflejar la tristeza Tu adulterio Tu odio Tu amargura Tu desesperación Tu depresión Sabes a que estás llamado A reflejar la vida Y la vida Se llama Jesús Dile al que está a la derecha Estás llamado a reflejar vida No cara de hambre Como la que traes Hace hambre Démosle un aplauso a Jesús Porque hace hambre Ya se cansaron Si les encanta el mitote Hogares en crisis Hogares en crisis Repita conmigo Hogares en crisis Tres veces Pero fuerte Una Dos Tres Más fuerte Hogares en crisis Ahora diga Mi hogar está en crisis Mi hogar está en crisis Mi hogar está Mi hogar está En crisis Hay crisis Y tenemos que entender Una realidad A mi me encanta Citar mucho a San Agustín Cuando yo estuve En el seminario San Agustín Fue uno de mis preferidos Y me encanta San Agustín Porque San Agustín Nos habla mucho De la creación Del ser humano Nos habla mucho De la vocación Del ser humano Porque fue creado El ser humano Para que fue creado Y que espera Dios De el Y San Agustín Dice que Que todo Todo grita Todo grita La existencia De un creador Pero nadie Lo hace mejor Que tú y yo Como hombres Como criaturas Que salimos Del corazón De Dios Y dice San Agustín Que el hombre Fue creado En el amor Porque Dios Es amor El hombre Fue creado Para el amor Esa es la palabra Oculta de esperanza Por eso la palabra Hay que leerla A la luz del espíritu A la luz del magisterio De la iglesia Y a mi me encanta Porque San Agustín Hace un comentario Sobre esto Y San Agustín Dice Allí En tu hogar Habla de una esperanza En tus hijos Habla de una esperanza De tu generación Donde se puede Encender El amor A través del fuego Y de la gracia Del Espíritu Santo Aleluya Hay una palabra De esperanza Hay una palabra De esperanza El Papa Juan Pablo II De feliz memoria A mi me encanta Porque el hablaba De las tres virtudes Teologales Y decía Que la fe La esperanza Y la caridad Eran una En torno a la esperanza Y decía La esperanza Es la hermana mayor Que siempre Trae la caridad Y la paz Y las dos Son las hermanas menores Porque la esperanza Se llama Jesucristo Y cuando el hombre El hombre Recobra la esperanza Recobra La libertad Y la vida Recobra la libertad Y por eso San Mateo Nos dice Y tanta será la maldad Que en muchos El amor se va a enfriar Cuando hablamos de maldad La palabra maldad Que significa la maldad De nuestro tiempo Aparte del pecado Vayamos 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 más allá Porque podemos generalizar Diciendo pecado Pero Atrás de eso Que hay Vayamos No al engaño De ver diablos Y demonios Por donde quiera No Vayamos A la responsabilidad Repita conmigo A la Si Si porque hay gente Que ve demonios Donde quiera No vamos a ver Demonios Hoy Hoy vamos a abrazar La responsabilidad Satanás Que Dios reprende En este momento Está contento Cuando usted Le atribuye Todo lo que pasa En su vida Satanás Está rascando El ombligo Y está contento Y sabe Porque se pone contento Y no lo estoy defendiendo Que Dios lo reprenda Sabe porque se pone contento Porque mientras usted Lo siga culpando Usted no va a ser responsable De sus actos Y Satanás Está contento Satanás Está contento Dios echale 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 Si yo fui Exactamente Porque va a atribuírselo Al enemigo Pero nunca se lo va a atribuir A su lengua Nunca se lo va a atribuir A su odio A su resentimiento Nunca se lo va a atribuir A su mentira Nunca se lo va a atribuir A su sequedad Nunca se lo va a atribuir A usted Y se lo atribuye A él Y él está contento Y sabe por qué Porque usted nunca Va a madurar Hace un año Les contaba La historia de Adán y Eva Que no la quiero volver a repetir Pero ahí está la realidad Cuando le pregunta Adán ¿Qué pasó? No señor Esa vieja que me diste Una semana antes Dijo Este es ojo de mis ojos Carne de mi carne Hueso de mis huesos Una semana después Le dicen Hombre Esa pecadora Y le dice Eva ¿Qué pasó? Ah no señor A mí me la dio la serpiente O sea No hubo responsabilidad De acto Y ese es el problema De mucha gente Que ve demonios Donde quiera Que no es responsable De sus propias acciones Y mientras el hombre No sea responsable De sus actos El hombre no va a madurar El hombre no va a crecer Y no va a haber soluciones En el hogar Mientras el esposo Siga culpando a la esposa Y la esposa al esposo Hay gente que muere Hay gente que pierde Su tiempo Buscando El culpable De lo que le pasó Cuando en sus narices Está la solución Que se llama Jesucristo Ayer Hoy Y siempre Aleluya Hay gente que muere Hay gente que muere Buscando la venganza Hay gente que muere Buscando ¿Quién? 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 No se pregunte ¿Quién? Pregúntese Solución Y la solución Para su vida Está frente a sus narices Y se llama Jesucristo Camino Verdad Y vida Aleluya No perdamos el tiempo No perdamos el tiempo Y tenemos que entender Esas palabras Del Evangelio de San Mateo Donde muchas veces El amor Se acaba Y se acaba Por la falta de amor En el hogar Y se acaba Por la falta de respeto Y se acaba Por la falta de libertad Se acaba Por la falta de dignidad Tenemos que descubrir Porque hay crisis de valores En el mundo Hay una crisis de valores Que se refleja En el aumento de la droga En el aumento del alcoholismo En el aumento del libertinaje sexual En el aumento del suicidio Del odio Del resentimiento Estamos ante una sociedad Que vive deprimida Vive deprimida El índice De la consulta A los psicólogos Y a los psiquiatras Se ha incrementado Y sabe por qué Porque la gente Ya no se confiesa Los católicos Ya no se confiesan Y no han entendido Que la mejor La mejor clínica Para el alma Es acercarse Al sacramento De la confesión Que sana Y libera En el poder De Jesucristo Aleluya Aleluya Y si no se confiesa La gente La gente no comulga Y si comulga Comulga su propia Condenación La gente no se quiere Confesar La gente tiene miedo A ese sacramento La gente no entiende Que es un sacramento Que viene a darte La paz Que te viene a devolver La dignidad Es un sacramento Que te reconcilia Con tu creador Pero también Te reconcilia Contigo mismo Y con los demás Y te hace parte De la familia Que es la iglesia Ese sacramento Que viene a transformar Toda esa tristeza En una alegría Gente Que por años Iba con psicólogos Y psiquiatras Gente que por años Buscaba la solución En drogas En pastillas Gente Que no recobró la paz Y que experimentó En ese sacramento La libertad Gente que va Y se confiesa Y que sale libre Y dicen hermano Es que salgo flotando ¿Sabes por qué? Porque ese costal De miseria Lo has dejado En el corazón De Dios Y te declara libre Por su inmenso amor Y cuando uno vuelve libre Que deja de ser instrumento De la oscuridad De la depresión Uno va al hogar Y se presenta Como aquella persona Que lleva una vela Encendida Para alumbrar A los demás Cuando nosotros Nos ponemos a estudiar ¿Por qué no hay hogares Encendidos Del amor de Dios? ¿Por qué no hay hogares Donde arda El amor de Dios? Haciendo un estudio Yo me ponía a investigar ¿Qué significa la palabra hogar? La palabra hogar Y la palabra hogar Viene del latín Que significa Su raíz Hoguera ¿Sabe lo que es una hoguera? ¿Sabe lo que es una hoguera? ¿Qué es una hoguera? Donde hay fuego Pero en muchos hogares Ni cenizas Allá Ya no hay cenizas El amor se aniquiló Las malas palabras Los golpes psicológicos El estúpido El tonto No sirve para nada El mantenido El arrastrado Y no puedo usar palabras Que es la realidad De muchos hogares No puedo usar Esas palabras Donde se pierde el respeto Y la mujer es usada Como una sirvienta Y una prostituta Para calmar Los deseos salvajes De ese hombre borracho Donde se pisotea La dignidad de los hijos Donde al hijo No se le exprese el amor Donde al hijo No se le da el amor Dice San Juan Bosco Un sacerdote español Que no engendró En la carne Pero tuvo más de Más de mil Niños de la calle Escribiendo un tratado Sobre Cómo educar a los papás Decía él Padres Amen a sus hijos Pero que sus hijos Se den cuenta Se den cuenta Que ustedes Los aman Amen a sus hijos Amen a sus hijos Cuando me toca dar talleres De sanación Para los jóvenes Saben cómo percibo Que ya están enfermos Cuando yo les pregunto A ellos Les digo Muchachos Esa es la primera Pregunta que hago Para saber Cómo está el terreno Para saber Por dónde Hay que ir Y yo les pregunto Muchachos Cómo perciben Ustedes El amor De sus padres Cómo perciben El amor De sus padres Están programados Y sabe Que lo que me contestan Sus hijos Porque mi papá Trabaja Porque mi mamá Me hace de comer Porque mi papá Me da Porque mi papá Me compra Y yo le digo A los muchachos Miren Cuando sus padres Se casaron No sé si por la ley Del monte Porque hay tantas Leyes ya Ya está una nueva Que salió Aquí de Gringolandia Sabe Estamos en un país Consumista Totalmente Materialista Y saben Hasta dónde Ha caído La bajeza Del ser humano Que muchas parejas Se divorciaron Pero viven Bajo el mismo techo Porque es muy Difícil La parte económica Y ella Mete a sus novios El mete a sus novias Bajo el mismo techo Eso es tremendo Cómo degrada La dignidad Del hombre Y de la mujer Eso es tremendo Y es una Realidad Que está sucediendo Aquí en Estados Unidos Y cuando yo le digo A los jóvenes Mira yo no sé Si tu papá Se casaron Por la ley Del monte Si se la robó Por la ley Del civil Por la iglesia O por ninguna ley Pero en cualquier ley Que él se haya casado Cuando él se comprometió Con tu madre Había una clápsula De letras pequeñas Que decían Usted va a tener hijos Y su responsabilidad Y su responsabilidad Oiga Su responsabilidad No es nada extraordinario Es darle el pipirín Darle de vestir Llevarlo a la escuela Darle una casa Darle ropa Es como si al padre Si al padre Ramón lo felicitáramos Porque celebra la Eucaristía O porque si a las monjitas Las felicitáramos Porque hacen La liturgia de las horas El día que el padre Abrazó su vocación Al sacerdocio Él sabía que le tiraba El día que las religiosas Abrazaron su vocación A la vida religiosa Hay una vida en común Que es la liturgia Entonces Hermano Estamos haciendo Lo que nos toca hacer Cuando San Juan Bosco Habla de amor Habla de expresión Por eso a veces Tenemos animales En la casa Y cuando los padres Les cae el 20 Y quieren ir a amar A sus hijos Ya esos animalitos Ya se convirtieron Como los caballitos Del monte Que los quieres tocar Y te dicen What's up pap Que fumaste Y yo siempre le digo A los papás Trucha porque se van A dar un estrellado Yo sé que muchos De ustedes quisieran Tener a sus hijos Abrazar Les está cayendo el 20 Pero trucha No se vayan a frustrar Porque como nunca Los abrazan Hoy va a llegar amoroso Y se va a sacar de onda No Porque como nunca Lo hace Y ahí es donde Usted va a percibir Que ya su hijo Su hija Y no es ese rollo Es que es la edad No Yo conozco Muchachos Que los han amado No solamente De De darle Sino del corazón Con expresiones Y son muchachos Que ni en público Ni en soledad Ni en la casa Se resisten Al amor De sus padres Pero cuando un joven Se resiste Está enfermo Y hay que preguntarnos En que se estará refugiando Para satisfacer La falta de amor De mamá Y papá Y ahí podemos entrar En miles De cosas Que están sucediendo Pero ya Ya se cansaron Ya se me acabó el tiempo Le voy a pedir a Alex Que venga Y es una realidad Es una realidad Que pasa En el corazón De la gente Es una realidad Que se está viviendo Y sabe por qué Se está viviendo Esa realidad Porque nos hemos Apartado de Dios Decía un filósofo Alemán Hemos matado A Dios Y como hemos Aniquilado A Dios Aunque es una falacia Para ese filósofo Era El haber sacado A Dios De la sociedad El haber sacado A Dios Del hogar El haber sacado A Dios Del matrimonio Hemos matado A Dios Hemos matado A Dios Y porque lo hemos Matado Estamos pagando El precio De una sociedad Sin corazón La madre Teresa Santa mujer Les decía A todas sus hijas Y a sus hijos De su congregación No se deshumanice Que no es lo mismo Mundanizarse Y muchos de nosotros Nos hemos deshumanizado Ante la necesidad ajena Y el dolor ajeno Y sabe por qué Porque nos hemos Hecho poco sensibles Al dolor del hermano Y sabe por qué Porque nuestro corazón Se ha endurecido Hemos caído En un egoísmo Que lo hemos Infiltrado En el hogar Y por eso Tenemos hogares En crisis Donde no somos Capaces de llorar Con el que llora De sufrir Con el que sufre Hay tantas enfermedades Psicosomáticas Que están ligadas Al corazón Por el odio Y el resentimiento Tantas enfermedades Psicosomáticas Que están destruyendo El corazón Del hombre Y la mujer Tenemos generaciones Enfermas Todas esas pandillas Toda esa pornografía Toda esa realidad Yo le digo a la gente Hace 20 años De los hogares De México De Guatemala El Salvador De Honduras De Puerto Rico De América Latina ¿Sabe qué era lo que salían De esos hogares Hace 20 años? Cuando todavía Jesús era el Señor No me importa Si era la religiosidad popular Pero por lo menos Sostenía A las familias Yo recuerdo Cuando yo tenía 6, 7 años Y le doy gracias A mi abuela A mí me tenía Con un garrote Rezando el rosario No le digo Que usan esa metodología Pero digo Si así salí Como salí Que hubiera sido Si no hubiera estado El garrote ahí Tenemos Es una realidad Es una realidad Hace 20 años ¿Sabe qué salían De los hogares? Y se los puede decir El padre Guillermo Hoy están cerrando Los seminarios Porque no hay vocaciones Los conventos Los están cerrando ¿Sabe qué salían Hace 20 años? Salían vocaciones Vocaciones sacerdotales Vocaciones religiosas Laicos comprometidos Matrimonios santos ¿Sabe qué es lo que hoy Están engendrando En los hogares? Prostitutas Alcohólicos Pandilleros Asesinos Drogadictos Es algo alarmante Hermano Y todos tenemos Responsabilidad Ante ese Caos Que se está viviendo Porque hemos apartado A Dios del hogar Porque le hemos dicho Vete Pero tenemos que entender Que no es Con nuestras fuerzas Como vamos a levantar El hogar En el Salmo 127 Capítulo 1 Dice Si el Señor No construye La casa En vano Se fatigan Los obreros Palabra de Dios Palabra de Dios Si el Señor No construye Tu hogar En vano Vas a trabajar Lo que ha pasado Hasta ahorita Que te has cansado A veces has dejado Pasar las cosas Porque ya estás Harto Ya estás Harta Es más Has caído En una apariencia Que ya es Una apariencia El Papa Juan Pablo II En el año Internacional De la familia En 1981 Escribió una carta apostólica Que se llama Familiaris Consorcio La misión de la familia En el mundo Y en el capítulo 3 Dice el Papa Misión de la familia cristiana Familia Sé lo que tienes que ser Que es lo que tiene que ser La familia La familia Tiene que ser La familia Tiene la misión De ser cada vez más Lo que es Es decir Una comunidad De vida y de amor Es en la familia En el hogar Donde se engendra La vida Son co-creadores Con Dios Pero esa vida Si no se mantiene En el amor Se destruye Y por eso Y por eso Tenemos generación Tras generación Enferno Como ven tus hijos Que tratas a tu esposa Es como van a tratar A su esposa Porque es la escuela Primera que absorbe Como ven tus hijas Que tratas a tu esposo Es como ellas Van a tratar Yo quiero pedirles En este momento Que se pongan de pie Vamos a orar Un minutito Porque ya se me acabó El tiempo Para respetar Yo le voy a pedir En este momento A las parejas Que se tomen De la mano Tómense de la mano Ahí Con sus hijos Si están acá Si no está tu esposo Tu esposa Pon tu manita derecha O tómate de la mano De tus hijas O de tu hijo Yo quiero hacerte Una pregunta Cierra tus ojos Y quiero que contestes Desde el corazón Tu familia Está en crisis Con tus ojitos cerrados Tu familia Está en crisis No más máscaras No más mentiras Ahí En tu corazón Tu matrimonio Está en crisis Tus hijos Están en crisis Jesús es el Señor De tu matrimonio De tu hogar En tu hogar Hay palabras De respeto De ánimo De dignidad No alcancé a leer Pero el catecismo católico Define las plagas Están destruyendo El hogar Y dice que esas plagas Son la discordia Los celos El querer dominar Pero también habla De los frutos Que tenemos que pedirle A Cristo Para tener hogares Renovados Habla de la caridad Que es el amor Del perdón Del respeto Habla de la alegría De la libertad No querer dominar No querer dominar a los hijos Con cara de judiciales Para que no te falten Al respeto No Un verdadero hogar Es donde se enseña A pedir perdón Con tus ojitos cerrados Te voy a hacer una pregunta ¿Cuándo fue la última vez Que papá o mamá Te pidieron perdón? Tal vez Nunca ¿Cuándo fue la última vez Que papá o mamá Te dieron un abrazo Y un beso Y te dijeron Te amo? Tal vez no lo recuerdes Pero recuerda Los golpes Los gritos Tal vez papá Mamá murieron Y tu corazón Se quedó con ganas De ese abrazo Y de ese beso Y por eso Tu amargura Tu frustración Por eso No eres capaz De abrazar A tus hijos Te cuesta Por ese machismo Que traes en tu sangre Simplemente Dile a Jesús Aquí estoy Señor Ven a sanar Mi corazón Ven a tu mar Déjate sanar En este momento Tú y Jesús Simplemente Junto he esperado Este momento